16-32 líneas, marcadores, mando de semilla hidráulico, presión neumática, agarrarastrojo, cuchilla corte, agarrarastrojo el maíz, cuchilla corte, pitoncín firme, tapadora de fierro, se ve en un estado general, ahí se puede romper mi buje, ahí se ve, tiene un buje que lo logramos, y después unos apóbulas. Y después unos apóbulas. Se divierta en muy buen estado Los discos delanteros me necesitan como para cambiar Los traseros todavía tienen un poco más Y que le cambiaron algunas bombas ¿Para salir en la película? ¿Eh? ¿Para salir en la película? 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 ¿Para salir? ¿Para salir en la película? ¿Para salir en la película? Gracias.